La hija de mayor, delincuente, asusa ahora como buena gente, olvidándose de cuando goberna. Otras miradas, noticias que otros no te cuentan. Otras miradas, comentarios que no te leen. Otras miradas, en Cutibalú. Al ladrón, al ladrón, al ladrón, al ladrón, grita el ladrón. Vamos al Congreso a hacer firuletes, una vida nueva vamos a empezar. Vamos a rajarnos hasta los juanetes, no defraudaremos la fe popular. Traemos mil planes de todo tamaño, de todo calibre, de toda extensión. Gracias al rey mago, en estos seis años, vuelta de campana dará la nación. Haremos casas de ochenta pisos, ómnibus nuevos, más de cien mil. Vendrán expertos, en lobogrifos, y en el cultivo, del perejil. Las carreteras, correrán solas, buques y aviones, en pelotón. Y las corvinas, sobre las olas, nadarán fritas, con su limón. ¡Ay, qué ricas las corvinas! A diez soles y a doce. Así, segunda parte, a ver, me gusta. Serán vitalicios todos los empleos, con sueldos, propinas, bonificación. Y se harán escuelas para analfabetos, que ya han terminado, segunda instrucción. Vacas y gallinas irán, por las calles, dando leche y huevos, a más y mejor. A bajo problemas internacionales, y a pan y manteles, toda la nación. Haremos casas de ochenta pisos, ómnibus nuevos, más de cien mil. Vendrán expertos, en lobogrifos, y en el cultivo, del perejil. Las carreteras, correrán solas, buques y aviones, en pelotón. Y las corvinas, sobre las olas, nadarán fritas, con su limón. ¡Abra! Y las corvinas, corvinas, sobre las olas, las olas, nadarán fritas, con su limón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos al congreso, compañero! ¡Vamos al congreso! ¡Saca el pañuelo! ¡Bailando polka, saque el pañuelo! Oye, ¿cómo es posible? Pero ya perdieron toda la vergüenza hace un buen tiempo, y los parlamentarios ahora están proponiendo reelección. O sea, que ellos puedan reelegirse. No lo cree. Así lo están debatiendo en el parlamento. Es decir, resulta que están presentando un proyecto de ley, Patricia Juárez, del fujimorismo, para tener ya un congreso bicameral. Curiosamente es el mismo fujimorismo el que anuló la bicameralidad. Antes teníamos diputados y senadores, vino Fujimori, dijo que eso no servía para nada, y le eliminaron los congresistas en ese tiempo fujimoristas. Y luego ahora, con el tiempo, después de tanto tiempo que se les decía, se necesitan dos cámaras para que haya un mejor filtro y no hagan las tonterías que están haciendo. Entonces ahora dicen, ah, oye, verdad, no es bueno tener una bicameralidad, senadores y diputados. Pero en eso, plin, plum, plan, cuin, cuin, nos quieren meter la reelección congresal. Y además ellos quieren que ellos, que son ahorita congresistas, puedan ser reelegidos para diputados y senadores. Uy, o sea, no se quieren ir, compañero. O sea, no se quieren ir. Se dan cuenta de lo que están queriendo hacer. Y una cosa es curiosa, esgrimen argumentos, como por ejemplo lo siguiente, la idea es consultar a la ciudadanía y que la ciudadanía elija, ellos son los que deciden ya. Y cuando se quiere consultar el cambio de la constitución, ¿por qué no dejas que la población elija, si quiere o no? Ahí, no, no, no le conviene a la ciudadanía, a la ciudadanía no le conviene. O sea, acá sí se esgrimen argumentos de esa naturaleza, que la ciudadanía elija, finalmente ellos deciden, ya para la constitución, ¿por qué no nos dejan? Lo otro, cuando una empresa quiere llegar a un territorio, se necesita hacer consulta, ya, ¿por qué no se hace la consulta? ¿No? Entonces, eso es lo que están haciendo en el Congreso, impresionante, impresionante. ¡Saludos! O sea, que compañero, empezamos con todo, compañero, ¿qué es esa noticia? Uno que está desayunando ahí, compañero. Uno recién está empezando el día, y cha, que comienzas... Te mandas con eso. Cristian está empezando sus carreras hoy día, que nos escucha, está empezando, está sacando el carrito, dice, oye, Cristian está... ¿Qué? Te dice, ¿qué? ¿Le vas a dar una frenada? ¿Qué? Una frenada, Cristian, ¿qué? ¿Qué? ¿Reelección, dice? Compañero. Y eso que es la primera, espérate que ahí va la segunda, vamos con la segunda. No. Compa... Ah, compañero. Vamos con la segunda, ahí está, la segunda pieza. ¡Dale! ¡Eso! ¡Segunda parte! ¡Segunda parte! ¿Los vamos al Congreso? Yo me voy al Parlamento, compadre. Vamos al Congreso a hacer firuletes, una vida nueva, vamos a empezar, vamos a rajarnos hasta los juanetes, no defraudaremos la fe popular, traemos mil planes de todo tamaño, de todo calibre, de toda extensión, gracias al Rey Mago. ¡La segunda, la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Dale, de Nilsson! ¡El Congreso, otra vez, compañero! ¡El Congreso, otra vez el Congreso! ¡Ya! El Congreso dijo, vamos a aprobar la acusación contra Pedro Chávarri. ¡Ay, ay, ay! Dijo, ¡oncha, que todos! ¡Ah, está bien! ¡Está bien, ¿ah? ¡Está bien! ¡Está bien, ¿ah? Sí, o sea, que aprueba su acusación! ¡Claro, si no, el hombre ha faltado, se ha puesto faltos! Sí, es verdad, las faltas que ha cometido. ¡Ah, ya, bacán! Entonces le dicen, oye, pero tienes que inhabilitarlo por 10 años, pues, como corresponde, métele su castigo. Así es. ¿Y qué dijo el Congreso, compañero? ¡No más! ¡No, no, 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 no más! ¡No más! Compañero, el Congreso aprobó la acusación contra Pedro Chávarri, pero cuando le dicen que lo inhabilite, nada, dijo, uy, no, no se puede. O sea. O Torongo no come, Torongo. O sea, Chávarri puede continuar ejerciendo funciones públicas sin ningún problema. Así es, compañero. O sea, a Vizcarra lo han inhabilitado para ejercer la función pública. Ajá. Chávarri, que está hasta el cuello, sí. Él sí puede ser funcionario público sin ningún problema. Fíjese. Entonces, se aprobó denunciarlo constitucionalmente, pero sí puede ser funcionario público. Me llama la atención el siguiente titular engañoso, por cierto. Congreso aprueba acusación contra Pedro Chávarri. Así nada más. Así nada más. O sea, eso se queda con la primera parte. Impresionante. Impresionante el titular de algunos medios de comunicación. Congresos aprueba. ¿Cómo es, compañero? No tengo. Dice, el Congreso aprueba acusación contra Pedro Chávarri. Y ahí no más. Punto. Claro, que es la mitad de la verdad. Claro. Que es peor que una mentira, como dicen, ¿no? Como nos enseñaban también. Compañero, ¿y quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué bancadas? Dijeron, no, no, no hay que castigarlo. A ver quiénes dijeron, no, que él pueda, es un santo de Dios, que pueda ser funcionario público. Que sigue siendo funcionario público. Eso significa que él podría candidatear y ser presidente de la república. Claro, sí, porque si llega a ser presidente del Congreso, no puede ser diputado, puede ser senador con las nuevas leyes. Van a tener que cambiar la constitución. Ahí sí les conviene el cambio, o sea, están que reforman y reforman la constitución como ellos también les da la gana. Muy bien, vamos a ver, entonces, ¿quiénes votaron para salvar a Chavarri? Compañero, los que votaron para cambiar a Chavarri son Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Compañero, no dicen que se va la señal por acá. y entonces ellos han sido los 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 que han dicho vamos pues muy bien, vamos a hacer parece que nos están escuchando por la aplicación nada más compañero ya vamos a vamos a hacer la la pausa necesaria y regresamos porque nos están llamando de Catacauci de la arena ay, 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 de aquí regresamos con Catacauci de la arena compañero dicen que hay un problema con terrenos vamos a convertirnos en terrenólogos hoy día terrenólogos vámonos al congreso y después vámonos a Catacauci vámonos vamos carretita ay nos vamos al congreso yo me voy al parlamento papá vamos al congreso a hacer firuletes una vida nueva vamos a empezar vamos a bajar vamos a bajarnos vamos a bajarnos hasta los juanetes no defraudaremos la fe popular traemos mil planes de todo tamaño de todo calibre de toda extensión gracias al rey mago en estos seis años vuelta de campana dará la nación haremos casas de ochenta pisos ómnibus nuevos más de cien mil vendrán expertos en lobogrifos y en el cultivo del perejil las carreteras correrán solas buques y aviones en pelotón y las corfinas sobre las olas nadarán fritas con su limón ya volvemos con otras miradas otras miradas ahora puedes ingresar a nuestra web solo tecleando cutibalú.pe cutibalú.pe más fácil y rápido para que siempre estés conectado y conectada a nuestra programación y novedades cutibalú somos más que radio el dengue puede acabar con tu vida cuidémonos cutibalú somos más que radio la multiplataforma cutibalú te invita a formar parte del conversatorio radial tambo grande a 20 años de la consulta popular nos acompañarán el agricultor Luis Enrique Río Frío Crisanto la doctora Ana Leyva Valera y el biólogo Fidel Torres Guevara este jueves 2 de junio desde las 4 de la tarde sigue esta transmisión por señal radio 107.9 FM 630 AM y también en vivo en el facebook live de cutibalú tambo grande a 20 años de la consulta popular organiza comisión de usuarios del canal M de malingas gracias a red agua desarrollo y democracia red muki norte progreso radio cutibalú red muki nacional y red iglesias y minería nodo perú tambo grande a 20 años a 20 años de la consulta popular este jueves 2 de junio desde las 4 de la tarde y solo por cutibalú somos más que radio en este barrio como dice el dicho quien no cae resbala y es que la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de la gente lo mejor la solidaridad la imaginación para emprender nuevos proyectos y lo peor el sálvese quien pueda la corrupción la violencia pero hay esperanza cuando el pueblo se organiza y decide de lunes a viernes en cutibalú te presentamos en el barrio del jabonero historias de pandemia esta radionovela no está buena está buenísima ya lo sabes de lunes a viernes en doble horario 10 y 30 de la mañana y 4 de la tarde por la multiplataforma de cutibalú en el barrio del jabonero historias de pandemia cutibalú somos más que radio estamos presentando otras miradas otras miradas catacaos joya peruana donde te aclaman con emoción catacaos tierra generosa donde se goza con poca cosa el señor en su burrito ha mirado las banderitas blancas el señor en su burrito ha mirado las banderitas blancas vámonos hasta catacaos porque como saben ustedes en esta comunidad campesina desde hace 25 años se vienen traficando tierras y 40.000 hectáreas van perdiendo ya los comuneros de catacaos 40.000 hectáreas durante los 25 últimos años se han perdido y entonces han dicho ya no pues ya pues ya basta 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 ya no entonces hace poco tuvieron una asamblea se convocaron no es que la junta los haya convocado además la junta ya pasó su periodo se han convocado los comuneros preocupados por esta situación y como saben ustedes se organizó el comité de defensa de la comunidad muy bien toda esta movida la hizo el colectivo central de comuneros ¿no? y han formado un comité de defensa de la comunidad muy bien tengo entendido tenemos entendido aquí en Cutíbalú que han detectado que han detectado que en estos días se pretende registrar en la SUNAR una buena cantidad de hectáreas a nombre de una empresa y justamente para hablar de esto está aquí a través de una comunicación intercontinental ay 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 Hugo Silva Ortiz está en Catacaus y a quien tenemos en la arena en la arena tenemos a el señor José Mechato Silva muy bien vamos a ver comenzamos con don José Mechato entonces y luego con Hugo cuéntenos José Mechato por favor ¿cómo es esto de los terrenos en Catacaus? bueno en primer lugar para saludarlos a Cutíbalú por permitirme salir al aire y poder expresar algunas cosas relacionadas con este festín de tierras en Catacaus que al parecer pretenden continuar pretenden continuar digo que pretenden continuar porque el día primero de junio ha salido ya su licencia de poder a la directiva que está ahí posesionada en la comunidad y asumo pues de que este festín de tierra de venta de tierra va a continuar entonces nosotros como como colectivo central de Catacaus y el comité de defensa de la comunidad vamos a ser vigilantes vamos a estar vigilantes de que esto no ocurra pues como usted ha señalado hace el día el día aquí tengo la fecha el día 18 de mayo del presente año se ha presentado un título a su nar el título número 014 42790 donde se pretende registrar 3.800 hectáreas de terreno a favor de una de una empresa constructora y contratistas en Bocetchura SAC cuyo representante legal es la ex asesora legal de la junta directiva del señor Julio More López de su periodo 2013-2014 la abogada Ingrid Liliana Robledo Chávez muy bien don Hugo cuéntenos entonces cuando nos dicen que fue cuando nos dicen que es la ex asesora legal de la junta directiva de Julio More de qué año estamos hablando y quiénes estarían involucrados en esta venta y por qué sería fraudulenta esta venta de antemano buenos días con todos los presentes a todos nuestros amigos de Zacacau y a todos los hermanos comuneros a tanto de esta que pretenden no este inscribir esto yo estoy viendo mi documentación donde nos vamos a personal con nuestro presidente hoy de la comunidad tan pezina el señor Clemente Alvina sobre todas estas denuncias para que él nos pueda aclarar sobre estas presuntas irregularidades de venta de tierras entonces nos estamos palpando amigo de todo lo que sucede de todas las denuncias que estamos recibiendo de todos los trabajos comuneros y comuneras en la cual yo le haré entrega de todas estas denuncias al presidente y a toda su delegación a todos los hermanos comuneros yo me estoy palpando de esta documentación todavía como le comento no puedo dar mi opinión momentáneamente hasta como le digo tengo que palparme bien de este asunto de las ventas de tierras bueno bueno pero en todo caso lo que si sabemos es que en la directiva 2013-2014 que estaba presidida por julio more en ese momento había una abogada de esa directiva la abogada no la abogada tenemos entendido es o fue Ingrid Liliana Robledo Chávez con el tiempo resulta que Ingrid Liliana Robledo Chávez se ha descubierto que hizo transferencias presuntamente ilícitas y con y ahora Ingrid Liliana Robledo Chávez pregunto es la que se es la que está ligada a esta empresa constructora y contratistas Esgo Sechura SAC así es amigo de la arena La escuchamos Ah ya correcto bueno efectivamente efectivamente nosotros nosotros si hablamos con 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 plena convicción porque tenemos los elementos probatorios a la mano tenemos todo un todo un fall de todo el tráfico de tierras que ha habido en la comunidad empezando desde el señor este el señor Pasache que fue en el año 98 cuando se venden las 10.000 primeras hectáreas y ahí pasa por el señor Julio More y luego por la directiva del señor Vicente Villegas de la que el que está de presidente de la comunidad fue su vice presidente ya dígame pero entiendo que la abogada es la que ahora va a registrar las tierras a nombre de esta empresa y la empresa es una empresa ligada a la abogada no sé si me dejo entender bueno de acuerdo al expediente que han presentado de acuerdo al título que le mencioné anteriormente de ahí de ese título se desprende que la representante legal de esa empresa es la ex asesora legal de Julio More y se pretende y se pretende en estos días registrar cuántas hectáreas a favor de esta abogada o a favor de esta empresa en la Sunar son 3800 hectáreas y estos días son los que ya se pretende registrar esas hectáreas en la Sunar así es eso es lo que se desprende del sistema de alerta registral de la partida electrónica de la comunidad entonces con esta fecha ha ingresado ha ingresado ese título a Sunar pretendiendo pretendiendo pues transferir esas 3800 hectáreas a esta empresa que ya mencioné Don Hugo ¿se puede hacer algo para paralizar esta transferencia que se va a hacer de tierras en la Sunar? Claro que sí se puede ¿no? Como le digo sí se puede nosotros vamos a tener un diálogo con el presidente de la comunidad que ya tiene que no tiene ese poder para que nos a veces acerca de de estas tierras que quieren registrar la Sunar yo tengo entendido por un amigo también comunero que lamentablemente los presidentes supuestamente a veces no tenían para pagar el trabajo de estos abogados en la cual me comenta que se me estaba pagando con la tierra de nuestra de toda la tierra de nuestra comunidad campesina y no porque lo que yo quisiera lo que le voy a pedir al señor José Clemente en la Mucha Línez que con el abogado que es lo que me estaba haciendo durante toda esta gestión ¿no? que nos rinda cuenta en la cual nosotros hemos depositado una confianza a José Clemente en la Mucha Línez acerca del cárfico de tierra de la venta de tierras comunales que son aprovechables de nuestros bueno algunos ex-presidentes de la comunidad o sea todo eso ahorita hoy en día ya se tiene su resolución ¿no? a tener una solicitud de poder siquiera se nos diera ya respuesta sobre el señor José Clemente una Mucha Línez que entre la comunidad y se puede se puede como le digo estamos acerca de que tiene que ver este haber dio una reunión una asamblea general para que dieran estos acuerdos creo que no existe esa reunión esa asamblea general donde me hayan dado tierras a la doctora bueno yo creo que ahí creo que tenemos que nosotros pedirle rendir puntas al abogado de José Clemente en la Mucha Línez y al presidente de nuestra comunidad listo listo entonces muchas gracias estuvimos con el señor Hugo Silva y el señor José Mechato muchas gracias por la información que nos han compartido en CutiBalú estaremos también al pendiente muchas gracias vamos a una pausa y volvemos ya volvemos con otras miradas otras miradas en radio estamos en los 107.9 FM y 630 AM y tú ¿desde dónde nos escuchas? CutiBalú somos más que radio siga narrando los hechos por favor dijeron que era un trabajo que en otra ciudad buen pago se la llevaron su hija no me aparece en el sistema ¿tiene una foto? ella es es del 2014 ¿no tiene otra más reciente? no pero que tanta cosa señor simplemente encuentre a mi hija la entiendo señito haremos patrullaje pero sin DNI y sin una foto actual es más difícil sacar la alerta por los medios tener DNI es un derecho y es la principal herramienta para buscar y proteger a víctimas de trata de personas si tienes hijos e hijas menores de 18 años ingresa a www.reniec.gov.pe y tramita su documento este es un mensaje de PRONSEX porque nunca tuviste una doble vida fuera del hogar gracias papá gracias papá tus mañanas son más divertidas con música información a cada momento tips consejos entrevistas y más en que buena mañana lunes a viernes de 9 de la mañana al mediodía que buena mañana y por cutibalú somos más que radio el ritmo musical de multitudes tiene su espacio la música de la serranía pirana tiene su espacio tiene su espacio cumbia sanjuanera cumbia sanjuanera cumbia sanjuanera sanjuanitos santa rosa santa rosa pasa que hay es y más hay en mi santa tierra en añoranzas de mi tierra añoranzas de mi tierra lunes a domingo desde las 2 de la tarde y solo por cutibalú somos más que radio 630 AM 107.9 FM cutibalú somos más que radio estamos presentando otras miradas otras miradas por favor si soy muchacho provinciano ¡Suscríbete al canal! 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 Otro tiroteo de Nilsson, otro tiroteo, ¿en dónde? En Estados Unidos, compañero. En Estados Unidos, ¿dónde ha sucedido ahora este tiroteo? En Tulsa, compañero, que queda en... En el estado de Oklahoma. Oklahoma. Oklahoma es una parte sur de Estados Unidos, en la parte sur de Estados Unidos está este estado, que entiendo que es uno de los cincuenta estados de Norteamérica, y en el hospital, el hospital se llama... San Francis de Tulsa. Ay, ay, ay. Y han habido muertos, ¿no? Sí, al menos cuatro personas se han registrado hasta el momento, compañero. Más el tirador. Más el tirador. Más el tirador. O sea, cinco, cuatro personas que han sido víctimas de una persona. Y el tirador que fue... Entonces, miren, ¿por qué? O sea, otra vez, otra vez el mismo tema en Estados Unidos. Estaba leyendo un poco más sobre este problema norteamericano. Al año, al año, de Nilsson, se registran seiscientos treinta y un tiroteos en Estados Unidos aproximadamente. ¿Seiscientos treinta y uno, compañero? O sea, el año tiene trescientos sesenta y cinco días. Claro. Eso significa que cada dos días hay un tiroteo. Claro. Más o menos, en aproximación. Cada dos días, ¿no es cierto? Sí. Más o menos, diríamos. Porque, claro, ese es el promedio. Eso significa que hay años que hay más de seiscientos treinta y uno. Se llega hasta setecientos. Fíjate. O sea, es una cosa impresionante. Y, claro, y luego, no olviden que la asociación de rifles de Estados Unidos es muy poderosa. Y soborna con trece millones de dólares, sobre todo a los senadores norteamericanos. Hacen lobby, dicen ellos. No, no es lobby, es soborno. Trece millones de dólares van a parar a las manos de los senadores norteamericanos para que no haya control de armas en Estados Unidos. Ese es el tema. Por eso me llama muchísimo a mí la atención, muchísimo, cuando leo a personas periodistas, ¿no? De Lima, más o menos reconocidos o conocidos. Un día leía, Estados Unidos, el faro de la democracia. ¿Estamos en el faro de la democracia? Oye, que este no habrá leído nunca sobre la tremenda corrupción de los dispositivos médicos en Norteamérica. Esa es otra historia que en algún momento se las vamos a contar de a poquitos de a poquitos. Una corrupción impresionante. Pero bien, ese es un problema fuerte, lo queríamos dar a conocer, porque es bueno tener más elementos, diríamos, ¿no? Cuando podamos analizar algunas cosas. Listo, nos dicen que ya nos tenemos que ir a una pausa. Nos envían algunos mensajitos. ¿Mensajitos? Ah, el mensaje es... Oye, váyanse a la pausa. El mensaje es... Oye, váyanse a la pausa. Mensaje, mensaje. Váyanse a la pausa. Ahorita, ahorita los vamos a... Al regreso, venimos, vamos, compañero, porque Noverito nos va a pegar ahorita. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza a un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Ya volvemos con... Otras miradas. Otras miradas. Tú nos escuchas. Tú nos escuchas. Ciento siete punto nueve FM. Seis treinta AM. La app Radio Cultivalú. Y en cultivalú punto PE. Cultivalú, somos más que radio. Temporada dos mil veintidós. Doctor Julio Maraví Coronado, especialista en gastroenterología. Realiza endoscopía alta, colonoscopía, test de aliento, polipectomía, ligadura de várices esofágicas, dilatación de estenosis y balón intragástrico. Ubícalo en Centro Médico Montsinaí, calle Los Tallanes, Manzana I, Lote 27, Urbanización Los Geranios, a dos cuadras de la Universidad UPAO. Contáctalo al 941-697-769 o al 073-55-1559. Amigo agricultor, ya llegó Closer a Farmex. El insecticida sistémico y translaminar para el control de picadores chupadores. Protege tu cultivo por más tiempo con resultados rápidos y contundentes con Closer. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza. Farmex, tu guía experto. El que se alegra y celebra por igual el nacimiento de un varoncito o de una mujercita. En tus entrañas crece un hijo mío, que cuidaré con todo mi cariño y comprensión. La salud no es un juego. Por eso, la multiplataforma Cutibalú y el Centro de Entrenamiento de Cirugía Laparoscópica CEPSEA lanzan la jornada social Cuida tu vida, opérate con calidad. ¿Qué buscamos con esta jornada? Beneficiar a población de bajos recursos económicos con operaciones de vesícula, hernias y eventraciones a un precio accesible, pero con la mejor calidad y condiciones. Para postular a esta jornada, envía tus datos al 9452-17669 o visita nuestra página web cutibalú.pe para mayores detalles. Ya lo sabes, tú podrías beneficiarte con una cirugía laparoscópica sin dolor y con dos pequeñas incisiones a bajos precios con los mejores cirujanos y una atención de calidad gracias a nuestra gran jornada social Cuida tu vida, opérate con calidad. Gracias a Cutibalú y CEPSEA. Noticias, noticias, música e información en la programación dos dos mil veintidós de la multiplataforma Cutibalú. Estamos presentando Otras Miradas. Otras Miradas. Teo, teo, teo. Están, me gusta, teo. Teo, teo, teo. Me gusta, teo. Teo, teo. mensaje, mensaje, ¿de qué se trata? Se trata, bueno, es una imagen, compañero. Es una imagen. Es una imagen. Dedicada para. Dedicada para el congresista Roberto Quiabra, compañero. Correcto. ¿Y cuál es la imagen? Se ve un perrito. Un perrito. ¡Wow, wow, wow, wow! Se ve un perrito que le está dando así su tastaz, compañero, ahí. ¡Toma, toma, toma, toma! Otro perrito. En la nalga del otro perro. En la nalga del otro perro. Dice así, deberíamos poner a Roberto Quiabra. Dice que le... Tastaz en las nalgas. Le manda, dedican a Roberto Quiabra. ¿Qué es eso? ¿Es el indicado? ¿Qué es eso? Don Ramón, Don Ramón. ¿Qué dice? ¡Toma! ¡Ah, toma! ¡Toma! Por andar, por andar. Pero como yo ya mucho, este, mucha noticia negativa, compañero, por hacernos reír. Ah, gracias, Oscar, gracias, Oscar. Ya, pues, este que... Ya, pues, cambia, cambia de señal. Hay que... Vamos a algo más positivo, compañero. Ya. No, estoy cansado de escuchar solo cosas negativas. Por favor, necesito cosas más positivas. En Otras Miradas, un bloque con solo buenas noticias. ¡Eh! Nos vamos a Puno rápidamente porque se acaba de celebrar el Congreso Internacional de la Mujer Indígena. ¡Uy, qué bueno, compañero! ¡Qué gusto! Entonces, han presentado una agenda de la mujer indígena. Este documento ha sido gestado, impulsado, promovido por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Interesante. Así es. Interesante. Entonces, esta agenda regional de la mujer indígena tiene como seis ejes. Económico, violencia, justicia, democracia y participación, educación, medio ambiente y salud. Y salud. Así de cortita la nota, pero es importante que las mujeres indígenas también estén impulsando sus luchas a través de instrumentos como una agenda. Una agenda significa un documento en donde se escriben las prioridades por las que se debe luchar en favor de las mujeres indígenas y promueve el compromiso de varias instituciones para que esa agenda se materialice. ¡A su madre! ¡Qué tal discurso que me ha dado! ¡Qué bueno, compañero! ¡Ni yo me entendí! Muy bien, vamos con la segunda nota positiva. Vamos con la segunda nota positiva. Dice, pongan ahí una puntadita para que digan que cambian de otra pero no sigue siendo positiva. ¡Otras miradas! ¡En Cutibalú! ¡Compañero! ¡Danos la segunda nota buena! ¡Compañero! ¡El Senado de Chile aprobó, ratificó el acuerdo de Escazú sobre defensa del medio ambiente, compañero. El acuerdo de Escazú es una forma de prevenir abusos y asesinatos contra los defensores del medio ambiente y también en defensa de las comunidades indígenas. Perú también tendría que estar debatiendo este acuerdo de Escazú en el parlamento para que se dé la aprobación al gobierno para que lo firme. Pero acá estamos en otras cosas. Así es, compañero. Acá estamos en otras cosas. Acá hay que ver, hay que elegir al defensor del pueblo, hay que romper este helado. Y los pleitos que no acaban. Los pleitos que no acaban. Impresionante. Y ahora se ha presentado una moción de interpelación contra Dina Boluarte. Agenda en el Perú sacarse la mugre. Agenda en el Perú tumbarse el presidente y que gobierne el Congreso. Ay, ay, ay. Vamos rápidamente a Chile. La nota es pequeña pero importante también y con eso nos estamos despidiendo. El Senado ratificó el acuerdo medioambiental de Escazú. La sesión comenzó cerca de las cuatro de la tarde y pese a que inicialmente estaban los votos para su aprobación no hubo unanimidad de la sala para votar de manera inmediata. Fue cerca de las ocho y media de la noche que finalmente treinta y un senadores aprobaron la ratificación del acuerdo. Otros tres parlamentarios lo rechazaron y once se abstuvieron. La aprobación del tratado de Escazú fue el primer proyecto enviado por el presidente Gabriel Boric al Parlamento y busca fortalecer la participación ciudadana, transparentar el acceso a la información en las decisiones que impacten a la biodiversidad, la ecología o altere la vida silvestre. La ratificación, la adhesión al acuerdo de Escazú sí es un hecho histórico, es un hecho histórico porque Chile vuelve con fuerza al multilateralismo en tiempos que están puestos en duda la importancia del multilateralismo, en tiempos de guerra, en tiempos de crisis climática, requerimos más que nunca más que nunca el multilateralismo, quiero insistir en que este es un acuerdo de cooperación, un acuerdo de cooperación entre Estados, un acuerdo de cooperación y solidaridad. Otras miradas en Cutibalú. En Otras miradas presentamos las caricaturas del día. Listo Calixto, nos vamos con las caricaturas del día. En una aparece el presidente de la República Pedro Castillo porque hace unos pocos días se quejó de que lo están persiguiendo políticamente. Entonces el presidente José Pedro Castillo Terrones dice lo siguiente. Hay una persecución política irracional contra mí. ¿Y los otros presidentes de la República? ¿Acaso fueron santos? Y alguien le responde. No, 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 señor presidente, que usted no se acuerda que uno está preso, Fujimori, otro se suicidó cuando le iban a apresar Alan García Pérez, otro está con grillete y pedido de extradición, Alejandro Toledo, otros tienen acusación, Humala y Kuczynski, y otros dos no terminaron su mandato, señor presidente. Y Pedro Castillo responde, ¿y a un maestro rural no deben darle esas mismas opciones? Muy bueno. Muy bueno, entiende mal, entiende mal. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero también es cierto que el comportamiento mediático es diferente. Ah, sí, compañero. Eso no lo podemos negar, o sea, eso también, el comportamiento mediático es muy diferente. Muy bien, y la otra, y la otra caricatura tiene que ver con que aparecen todos los planetas de la galaxia, de la Vía Láctea, ¿verdad? Así se llama nuestra galaxia, Vía Láctea. Y entonces, Plut, no, es Saturno. Sí, Saturno, que es el, este, no, Júpiter, compañero. Júpiter y Saturno están hablando. Sí. Ya, ¿y Júpiter qué le dice a Saturno? Júpiter le dice, en junio nos toca a los planetas estar alineados. ¿Y qué le responde Saturno? Si va a estar alineada la Tierra, yo no me alineo. Con la Tierra mejor ni me meto. Con la Tierra mejor ni me meto. Así como está la Tierra, mejor no la invites. No la invites. No la invites. No vayan. Chao, amigos y amigas, este es un programa de Cutibalú, se llama Otras Miradas y esperamos haberle servido oportunamente. Así es. Chao, 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 que tengan buen jueves. La hija del mayor delincuente, asusa ahora como buena gente, olvidándose de cuando goberna. Otras Miradas, noticias que otros no te cuentan. Otras Miradas, comentarios que no te leen. Otras Miradas, en Cutibalú. Al ladrón, al ladrón, al ladrón, al ladrón, grita el ladrón.